¡Buenos días! Bueno, esto es un retiro de cuaresma. En cuaresma se nos pide que tengamos más tiempo de vida espiritual. Y esta mañana la vamos a sacar para dedicársela a Dios. Pero es importante que usted el retiro lo haga. Que se meta con el corazón en el retiro. Que trate de hacerlo de verdad, verdad. Que usted busque escuchar cada palabra. Recuerde lo que dice el Señor, la semilla hay para todos. Pero hay algunos que vienen al retiro como un pavimento donde la semilla cae y sólo sirve para que se la coma un pájaro. Hay otros que vienen como un piedrero. Que si es verdad, escuchan, cantan, se emocionan un poquito, a lo mejor hasta tiran una lagrimita. Pero como no abren el corazón, se cierran como una piedra. Y la mata crece y se seca apenas sale el sol. Algunos vienen y quieren recibir, diga al de alado, sin dar nada. El retiro es gratis, diga al de alado, pero a ti tiene que costarte algo, digaselo. Hay gente que no entrega ni sus miserias. Que Dios le pide sus pecados y no los entrega. Que Dios le pide sus heridas para sanarlas y no las entrega, sino que se cierran. Y uno tiene que entregar lo que Dios le pide para recibir lo que Dios le da. Y a lo mejor esta mañana Dios te va a decir, hay una amistad en la que no puedes seguir. Hay una actitud que tienes que abandonar. Hay un trabajo que tienes que dejar de realizar. Alguna cosa, diga al de alado, bien vale la pena. Si Dios lo pide. Pero el que no lo deja, el que no entrega nada, es como la semilla que cae entre mala hierba. Y la mala hierba apenas puede, se la come. Pero hay una semilla que cae, donde se da fruto. Hay gente que da 10%, 60% y hasta 100%. ¿Quiénes quisieran ser ustedes? 100%. Entonces uno tiene que estar como la Virgen María, en escucha. Díganle al de alado, no es lo mismo oír que escuchar. Es lo mismo oír que escuchar. ¿De qué se quejan las mujeres que los maridos no las escuchan? ¿De qué se quejan los maridos de que las oyen demasiado? Oír habla de bulla, de ruido, de una cosa que no me interesa, que me aturde. Pero escuchar habla de atención, de estar pendiente. Y hoy queremos ser en esta mañana una persona que escucha, ¿qué? La Palabra de Dios. No venimos a escuchar el discurso de un hombre. Yo no soy un maestro de autoayuda. Yo predico la Palabra de Dios. Y nos dice la misma Biblia que la Palabra de Dios es viva. ¿Qué significa? La Palabra de Dios es viva. O sea, las otras palabras pueden ser muertas, pero esta es una palabra que tiene vida propia. Y dice, es eficaz. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Eficaz. O sea, es poderosa. Hay pastillas que uno se toma y no le hacen nada. Hay tratamientos de belleza que evidentemente no le hacen nada. Pero hay cosas poderosas, ¿no es así? Eficaces. La Palabra de Dios es eficaz. Y dice que es como una espada cortante de doble filo que penetra hasta las entrañas. Uno tiene que dejar que la Palabra de Dios corte en el alma de uno. Porque esa Palabra de Dios es el mismo Jesucristo. Cristo es la Palabra hecha carne. El mensaje de Dios hecho carne, Jesucristo. Y Él es la única Palabra que nosotros queremos escuchar en esta cuaresma y siempre. Y cuaresma entonces nos recuerda cuando Jesús se fue al desierto. Diga, entre al desierto. Yo fui en estos días a los Médanos y me pude meter poquito. Porque andaba de paso y no había donde estacionarse mucho. Pero ahí simplemente no hay nada más que arena. Cielo, arena y tú. Y en el desierto a uno no le queda más remedio que escuchar al diablo y escuchar a Dios. Porque ahí salen todas las voces. Usted viene a hacer un retiro comunitario. Pero es muy bueno cuando también uno decide hacer un retiro solitario. Un desierto en su propia casa. Dígalo, se puede asustar. Porque en el desierto uno se encuentra con uno mismo, se encuentra con Dios. Y entonces ahí cuando salen todas esas voces. Y si uno no va con el Espíritu Santo como fue Jesús, que el que lo llevó al desierto fue al Espíritu Santo, puede terminar muy mal en un desierto. Pero aquí está el Espíritu Santo. Amén. Porque Él ha dicho, donde dos o más se reúnen, yo estoy en medio de ellos. Por eso vamos a comenzar pidiéndole a Dios que nos purifique, que nos limpie. Porque un oído sucio no escucha. Un ojo sucio no ve. Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Que nos arregle para que el Espíritu Santo pueda venir. El otro día yo estaba en Panamá y se retrasó el vuelo como media hora o más. Porque simplemente había una piedrita en el aeropuerto de Valencia. Y si está esa piedra ahí, el avión no podía bajar. Tuvieron que sacar la piedra, arreglar el asfalto en esa zona y entonces el avión pudo bajar. Hay piedras que no dejan que el Espíritu Santo llegue a nosotros. Las dos principales, diga su nombre conmigo, el rencor y el pecado. Ahí el Espíritu Santo no puede bajar a menos que uno diga, vamos a reparar eso, ¿verdad? Entonces vamos a cerrar los ojos y a pensar ante todo que venimos hoy al altar de Dios. Y preguntarnos si tenemos algo contra alguien. Si estamos mal con alguien. Si alguien nos ha hecho daño. Si alguien nos ha herido. Seguro que sí. Si tenemos una deuda con alguien. No hay cosa que distraiga más que una deuda. Surge y resurge. Y esa deuda que tenemos con los demás puede ser rencor, resentimiento, dolor. Y va a seguir doliendo. Pero lo importante es que tú perdones. Por amor de Dios. Y por amor a tu propia conciencia. Porque Jesucristo nos dijo, si ustedes no perdonan de corazón a sus hermanos. Ustedes tampoco van a ser perdonados. Ustedes tampoco van a ser perdonados. Este es el momento de perdonar. Perdonar como perdona Dios. Perdonar con amor. Aunque me siga. Aunque me siga doliendo. Aunque me siga dando rabia. Lo que me hicieron. Aunque me siga dando rabia esa persona. Es hora de perdonar. Es hora de quedar libre. Es hora de seguir adelante. Te perdono. Te perdono. Por amor de mi Señor. Que me perdono a mí. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Dejo atrás lo que pasó. Y decido seguir. Te perdono. Te perdono. Por amor de mi Señor. Que me perdono a mí. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Dejo atrás lo que pasó. Y decido seguir. Dilo tú también. Te perdono. 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 Dejo atrás lo que pasó. Y decido seguir. Piensa. A quién le vas a dedicar. Oye esta canción. Deja que el Espíritu Santo traiga a tu mente. Esa persona. O esas personas. Que te rompieron el corazón. Que te amargaron la vida. O que le hicieron daño. O que le hicieron daño a los seres que tú amas. Que eso duele más que lo que le hacen a uno. La injusticia. Sigue siendo injusta. La persona tendrá que arreglárselas con Dios. Si hizo mal de verdad. Pero contigo. Tú lo que necesitas es seguir. Para ser feliz. No quedarte allí anclada. Anclado en ese. Triste evento de tu vida. Perdonar y dejar las cosas en manos de Dios. Y de la justicia. Pero tú no tomarte la venganza por tu cuenta. Escucha Jesús que te dice. Si te pegan en una mejilla. Presenta la otra. Si te quitan la capa. Dale la túnica. No confrontes. El mal. No te resistas al mal. Esa. Sencillez con la que Jesús subió una cruz. Y mientras lo clavaban decía. Perdona a los padres. Porque no saben lo que hacen. Mientras lo clavaban. Era desconcertante. Perdonaba en el mismo momento en que lo estaban hiriendo. Y él nos mira hoy. Nos dice. Después de que yo hice eso. Para que tú guardas ese rencor que te hace tanto daño. Ese resentimiento dentro de tu alma. Más bien perdona. Entonces. Como una serenata. A nuestro peor enemigo. A la persona que nos hizo daño. Consciente o inconscientemente. Nos juzgamos. Simplemente perdonamos. Porque el amor. Todo lo perdona. Y donde está el amor. Está Dios. Digamosle a esa persona. Te perdono. Te perdono. Por amor de mi Señor. Que me perdono a mí. Te perdono. Te perdono. Dejo atrás lo que pasó. Y decido seguir. Vamos a cambiar. Decido seguir. Por decido. Ser feliz. Porque simplemente mientras tú no perdones. Tú decides ser infeliz. Y eso es muy triste. Decidir ser un infeliz. Que pena da. La persona que decide ser infeliz. Guardando amargura en su corazón. Vamos a liberarnos esta mañana. Vamos a dejar eso atrás. Para que Dios nos haga felices. No sigas insistiendo. Déjale eso a Dios. Y si le pides a Dios que perdone también. Mejor todavía. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Por amor de mi Señor. Que me perdono a mí. Te perdono. Te perdono. Dejo atrás lo que pasó. Y decido ser feliz. Te perdono. No los oigo. Te perdono. Te perdono. Te perdono. Por amor de mi Señor. Te perdono a mí. Te perdono. Te perdono. Dejo atrás lo que pasó y decido ser feliz Dejo atrás lo que pasó y decido ser feliz Contigo o sin ti Dejo atrás lo que pasó y decido ser feliz Hay personas que no las perdona y vuelven a la vida con uno Y hay personas que no las perdona y siguen por otro lado Mejor todavía para que no se lo vuelva a hacer, amén Pero lo importante es que uno no cargue eso en el alma Porque eso es una cosa que impide el paso de la gracia en nuestro corazón Les voy a contar algo muy íntimo Mi último pecado No les voy a decir que fue Viva la intriga pero no indague Pero yo fui tentado Llegó la tentación ¿A usted no le llega? Está llegando siempre No le voy a decir de que era que estaba tentado Pero si le voy a decir Que junto con la tentación llegó la gracia Tan bonito el Señor siempre En el momento en que yo me sentí sentado Tentado Yo sentí que la gracia me decía Cuídate Que eso no le agrada al Espíritu Santo Y eso me motivó mucho Para salir victorioso Ya parecía que tenía la victoria Pero no fui muy fuerte En tomar las medidas Para alejar la ocasión Me creí tan fuerte Que me quedé por ahí en la orillita de la ocasión Y de repente Hice clic Aquí Apagué la luz De mi inteligencia Y caí Una vez Que ya Había pecado ¿Qué hice? Dije Algo indebido Hice algo indebido Dejé de hacer algo bueno No se lo voy a contar Pero el otro día fui para Puerto Cabello Y le conté un pecado mío Y después lo único que se acordaban Era del pecado mío Pero le cuento el proceso psicológico En ese mismo momento Yo creo que allí es cuando viene a aprovechar La desesperanza El enemigo Y todo el ejército del infierno Decime Ya Ya caíste Ya no le agradas a Dios Dígame tú que trabajas con Dios Ya estás en pecado Y cuando yo dije Voy a pedirle perdón al Señor Que hipócrita Siempre pidiendo perdón Y tú crees que te va a perdonar ¿Acaso Él no es inteligente? Él no sabe que la próxima vez Vas a volver a ser tentado Te va a ayudar Te va a dar luces Y tú sin embargo Como un cochino Que vuelve a su barro Vas a volver a caer ¿Han escuchado esa vocecita? ¿Para qué te va a perdonar? Si es que Dios lo sabe todo Y Él sabe que tú no tienes arreglo Mire, así como los predicadores Nos gastamos y nos desgastamos En decir Que Dios tiene misericordia El enemigo trabaja mucho más Y mucho más fuertemente Para decir Que tú no tienes arreglo Y esa es la gran mentira del enemigo Entonces yo dije En mi fe No Mi Dios siempre perdona Mi Dios nunca deja De creer en mí Y le contesté con la Biblia Al enemigo Un corazón quebrantado Y humillado No lo desprecia Sí, pero tu corazón Es demasiado débil Cae demasiado Dios no es tonto Digo, no Dios no es tonto Por eso Él me dijo a mí Que yo, a mi hermano A mi hermano Si me ofende En el día Siete veces Y siete veces Me viene a pedir perdón ¿Qué tengo que hacer? Y si Él me lo pide a mí No lo va a hacer Él Yo no quiero abusar De su gracia Yo no voy a pecar nunca No quiero pecar nunca Diciendo Total, después me perdona Eso es horrible Pero Él me puede perdonar Tú has tenido tentaciones ¿Sí o no? Levanten la mano Los que han caído En la tentación No aguantan dos pedidas Son igualitos a mí Frágiles Frágiles Otro día yo compré Un aparatico Que es para hacer Batidos verdes En Estados Unidos Y iba a comprar Más barato Y la señora Que fue conmigo Me dijo No compré eso Que es de plástico Todo Menos el aspa Eso va a tener Que estar toda la vida Pendiente De que no se le dañe Gaste más plata Y compre uno De calidad Que tenga que estar Menos pendiente Yo pensé Cuando Dios me compró A mí Compró el más baratico Que tiene que estar Pendiente Todo el tiempo De arreglarme Pero cuando uno sabe Que uno tiene Un aparato frágil Lo cuida más ¿Sí o no? Diga de lado Los ojos de Dios Están sobre ti Y la puerta Del perdón Está abierta Para siempre Más bien Cristo Tumbó la puerta A mí me encanta Un icono De los griegos Del día de la resurrección Que Cristo Tumbó una puerta Y atrás de la puerta Estaba el diablo Y lo aplasta Voy a ver Si lo pinto Para mí Porque Cristo realmente No es que abrió La puerta Del perdón Es que tumbó La puerta Para que podamos Volver a la casa Como el hijo pródigo Aunque nos hayamos Gastado la herencia Dios es bueno Y no decir Es bueno Pero no es justo Porque entonces ¿Quién va a pagar eso Que tú hiciste? Porque nosotros Creemos que el pecado Es simplemente Romper una norma Transgredir una cosa Pero el pecado Tiene unas consecuencias Enormes ¿Quiénes vivieron El apagón De antenoche? Se cayeron Los cables Se acabó Una parte Por allá Y todo el mundo Quedó sin luz Ahora pongamos Ese apagón Uno dice No, fue simplemente Que la corriente eléctrica No pasó por un rato Pero pongamos Que había una persona Que estaba En un respirador Artificial ¿Qué le pasó? Se murió Y había otra persona Que tenía Una comida Preparándose Justo en ese momento A medio preparar En la olla ¿Qué le pasó a la comida? Se dañó Y si hubiera sido Más largo En la nevera La carne Que se compró Con tanto esfuerzo Y se tenía guardada ¿Qué pasa con esa carne? Se pudre Uno puede ver Muchísimas consecuencias De un apagón Dirále al lado El pecado es como Un apagón Fíjate Adán y Eva Pecaron Y todos nosotros Estamos afectados Por un pecadito Mira el desastre Que hay en el mundo Como dice Mafalda Por comerse una manzana Dígame si se comen Una patilla completa Una sandía No Pero cuando uno ve Lo que pasó Por el pecado original Uno dice Dios mío Esto se ha enrollado Tanto Y tú podrás resolverlo La resolución de Dios Se llama Misericordia Y la regla franciscana De los seglares Dice Que la conversión Es un asunto De todos los días Dígame Mientras estés vivo Te tienes que estar convirtiendo Ahora van a beatificar A Juan Pablo I Juan Pablo I Que está en proceso De canonización Ese Papa Que duró un momentico Era tan simpático Como el Papa Francisco Y él De sus escritos Que hizo Cuando era Cardenal Tiene una frase Que a mí me gusta mucho Él dice Todos los días Trabajo mucho Por enterrar Mi egoísmo Mi carne Seis metros Bajo tierra Y cada mañana Cuando me despierto Me la encuentro sentada En el borde De la cama Muerta de risa Y yo dije Que verdad Tan grande Y yo le he dicho Al Señor Algún día habrá Que ya yo no peque más Que ya yo no caiga más Bueno es posible Algunos santos Dios les ha dado eso Y desde luego Que Dios te encuentre Convirtiéndote Hace poco Ayer Celebrábamos La fiesta De Santa Margarita De Cortona Yo tengo Un pedacito De su hábito Ella fue Una niña herida Su mamá Se le murió Y la La madrastra La maltrató Mucho Y apenas Pudo Empatarse Con un hombre Casado Multimillonario Todopoderoso Se fue con él Y todo el mundo Sabía que ese hombre Tenía a su esposa En un castillo Pero en el otro castillo Tenía la amante Pero la amante Para que No se metieran Con ella Era muy poderosa Tenía mucho dinero Se vestía Con las mejores pieles Las mejores telas Los mejores modistos Tenía una carroza Enorme Y le hacía favores A todo el mundo En el pueblo Era una botarate Con el dinero Del marido Prestaba dinero Sacaba a la gente De problemas Llegaba al mercado Repartan eso Gratis Para los demás Y la gente No le quedaba Más remedio Que quererla Y no atreverse A acusarla De la indecencia En la que ella vivía Porque era una adúltera Un día Su amor De la vida Su marido Se fue de cacería Y en Italia En ese tiempo Siempre Los italianos Son fuertes Había vendetta La venganza Y algún rollo Habría Porque una familia Tenía problemas Con la familia De Margarita Le sigo contando La historia de ella Como le gusta Una vida ajena Aunque sea Una vida de santos Y entonces El marido No volvió De la cacería Volvió el perro Cuando ya ve Que llega el perro Va a buscarlo Y encuentra El cadáver Del marido Envuelto En unas hojas secas Lo habían matado En una venganza Quien sabe quien Y el perro Era el que le había avisado Cuando Margarita Vio Al que era la razón De su vida Su pecado Su ídolo Muerto en la tierra Entró en una tristeza Enorme Una tristeza enorme Y se fue con su hijo Con el hijito Por las calles Haciendo penitencia Se amarró una cuerda En el cuello Como Cristo Y esa gente Que la adoraba Ella Cuando era una pecadora Que repartía dinero Y que hacía favores Le tiraban piedras Le tiraban basura Le gritaban De todo Y ella pasó Días en el pueblo Caminando así Y después se fue A otro pueblo Y se acogió A los franciscanos Les regaló A su niño A los padres Le dijo Críenlo ustedes Ojalá sea fraile El niño creció Quería ser fraile Pero no lo fue Y Margarita Se hizo terciaria Franciscana Cuando vieron Que su conversión Era sincera Le dieron el hábito Y ella se asoció Con otras mujeres buenas Fundó un hospital Ella cayó En la pobreza Pero conseguía dinero Con sus antiguas amistades Para poder ayudar A los pobres Y hay una cosa Que a mí me impresionó Mucho En esa historia De Santa Margarita Que después De muchos años Después de mucha penitencia Después de mucho sufrimiento El crucifijo Le sonrió Y le dijo Margarita Hoy se perdonan Todos tus pecados Entonces yo agarré eso Y dije Pero el perdón No es inmediato Claro que sí Dígale Una cosa es el perdón Otra es la restauración Dios te perdona Lo que hayas hecho Cristo en la cruz Tiene los pies clavados Para esperarte Y los brazos abiertos Para recibirte Yo escuché eso En el cursillo Uno no puede decir Nada del cursillo Pero que me perdonen Que yo haya sacado Esa frase tan bella Que es lo más lindo Que yo escuché En el cursillo Para mí Él tiene los pies clavados Para esperarme Y los brazos abiertos Para recibirme Pero sin embargo Yo tengo que trabajar En mi conversión Dígale al lado No es fácil Cuesta mucho Son años Dios puede hacer un milagro Llévate a la perfección En un instante Pero los milagros Son extraordinarios Lo normal es que El resto de nuestra vida Tenemos que pasarlo Volteándonos hacia Dios Volteándonos Hacia el hermano Por eso Jesucristo Nuestro Señor Dice El que quiera ser Discípulo mío Primero Que trabaje En olvidarse De él mismo Una guara Dígale al lado Trabaja en olvidarte De ti mismo El mundo te dice Todo lo contrario El mundo te dice Tú tienes derecho De gozar Bien Tienes que pensar en ti Te estás acabando Es así o no es así Tu carne Que dice Presérvame Cuídame Yo quiero estar Siempre lo sano Siempre joven Siempre lo sagante Yo no me quiero perder De nada Yo no me quiero perder De nada Eso dice la carne Que te dice el amor El camino de Cristo Olvídate de ti mismo Carga tu cruz Eso es morir a uno mismo Pensemos una cosa Y nos dicen Carga la cruz Ah bueno Pensamos que es esto Tan sencillito Que no cuesta nada ¿Dónde está mi cruz? Ajá Cargar la cruz Dígale al lado Cristo nunca se refirió a eso En el tiempo de Jesús Cargar la cruz Era como en Estados Unidos Hasta hace poco Caminar El camino verde ¿Por qué? Porque la alfombra Que llevaba A la sala De ejecuciones De las personas Con condena a muerte Era verde Hay una película Sobre el pasillo ese Verde Uno cuando piensa En una inyección letal Cámara de gas Silla eléctrica Siente repulsión Siente repulsión Y es normal La cruz Hace tanto tiempo Que no crucifican A nadie Que ya la cruz No sabemos Lo que significa La cruz Es morir Y Cristo Y Cristo nos pide Que nos estemos Muriendo siempre Y usted me va a decir Eso no es cruel Levante las manos Las mamás Que están aquí Pueden bajar la mano ¿Verdad que Ustedes tienen hijos Piensa más en ellos Que en ustedes mismas? ¿Es así o no es así? Y dígame Si es verdad o es mentira Que sus hijos Son la fuente De sus mayores Angustias Y sufrimientos ¿Es así o no es así? Ahora Si yo le dijera a ustedes ¿Qué es Lo mejor En tu vida? ¿Qué es lo mejor De su vida? Ustedes pueden decir Que sus hijos Son su vida ¿Sí o no? ¿De dónde vienen Sus mayores alegrías? Al contemplar Una madre Contemplamos Lo que Jesús Nos pide Muere a ti mismo Olvídate de ti mismo Pero eso significa Vive Conviértete En amor Porque el mundo Nos engaña El Papa Francisco En este mensaje De cuaresma Ha dicho Cuando oramos Y este retiro Lo estamos haciendo Más que en enseñanza En oración Descubrimos Los falsos profetas Que nos ofrecen La felicidad De manera fácil Pero son mentirosos La verdadera felicidad Está En el camino De Cristo En las bienaventuranzas Reconocerse pobre Darlo todo Ser manso Ser limpio De corazón Decidir ser pacífico Es allí donde se encuentran Los tesoros Del reino de Dios Entonces yo quiero Que tú sepas Que la puerta De la misericordia Está abierta siempre Y dile al del lado Tú tienes arreglo Tienes arreglo El otro día Estaba en mi Comedor Tomándome un café Y rezando Y donde yo me siento En el comedor Enfrente tengo Una enorme cruz De San Damián Y esa cruz Me ayuda mucho A rezar Uno de los sitios Preferidos Del mundo Para mí Es en un sillón negro Que hay al lado De esa cruz Yo le prendo Una velita enfrente A veces en la madrugada Y me siento allí A contemplarlo Y estaba yo rezando Y me puse a pensar En todo el tiempo Que yo he perdido Y lo grande Que podría ser La gloria de Dios Si yo fuera un santo ya Ya tengo 43 años Caminando detrás de Cristo Voy a cumplir Esta Semana Santa Y en 43 años He perdido Tanto tiempo En 43 años He preservado Tantas cosas He pecado tanto Y yo le dije Señor ¿Será posible? Después de tanto Tiempo perdido Que yo antes De morirme Llegue a hacer Lo que tú esperabas De mí Porque si no llego A hacer lo que tú Esperabas de mí Antes de morirme Voy a tener que terminar En el purgatorio Y dicen que eso Ya es espantoso Es como viajar Vestido de infierno De invierno A los medanos de coro Y pasar tres meses Con una sola botellita De agua ¿Usted se imagina eso? Algo así es el purgatorio Lo más espantoso Que puede imaginarse Y sentí que el Señor Me decía Sí se puede Siempre se puede Hasta en el último Momento de tu vida Yo puedo darte La gracia Para que tú llegues A hacer Lo que yo he soñado De ti Mira Al que tienes al lado Eso es una obra Inconclusa Porque Dios sueña Hacer un santo De ti Dios sueña Dile al del lado Tú puedes ser Un gran santo Dice el del lado Un gran santo Ahora en junio Vamos a tener Alegría De que van a Beatificar A la madre Carmen Rendiles Venezolana Una mujer que murió En 1977 O sea que Ya yo tenía Dos años de convertido Cuando ella ya estaba En el cielo La madre Carmen Entonces Nosotros Necesitamos Alcanzar ese tiempo Perfecto de Dios Necesitamos Llegar a ese momento De la perfección Y es posible todavía Una mujer como nosotros En el libro de Santiago En la carta de Santiago En la Biblia Dice que Muy hermosamente Dice Que el profeta Elías Que es el más grande profeta De Israel Dile al del lado Era una persona humana Como tú Entonces Si Elías Era como nosotros Nosotros podemos ser De la estatura de Elías Yo los invito Que nos pongamos Ahora en oración Y ya tratamos Con el rencor En el momento anterior Ahora vamos a tratar Con el pecado Vamos a dejar Entrar en nuestra alma Las palabras De la Biblia Si tus pecados Fueran rojos Como la grana Yo los haría blancos Como la nieve Así como el rocío Así como el rocío Se evapora Cuando sale el sol Así voy a disipar Yo sus pecados Jesucristo nos dice En la Biblia Que podemos incluso Nacer otra vez Y que a pesar Y que a pesar de que Hemos pecado Dice Él en la Biblia En Miqueas Que no está enojado Con nosotros Porque dice en el libro De Isaías Que le ocurre Con nosotros Como en los días De Noé Cuando juró Que no iba a volver A cubrir la tierra De agua Así ha jurado Dios No volver a enfrentarse Con nosotros Ni irritarse Con nosotros Es un amor inmenso Del que nadie Nos puede apartar Nadie nos podrá apartar Nunca Del amor Que se nos ha manifestado En Cristo Jesús Vengo de nuevo a Ti Estoy muy triste Solo Y cansado de andar Buscando el camino Buscando a tumbos La felicidad Y miré atrás Y en mi pasado Estás Tú en mi pasado Estás Y aquí Me presento Ante Ti Igual que en otros tiempos Cuando era feliz Y podrás Tú Amigo fiel Brindar Tu perdón A este amigo A este amigo Que falló A este amigo que falló Esclavo Esclavo del pecado Igual que en ti Igual que en otros tiempos Igual que en otros tiempos Cuando en Ti Era feliz Y podrás Tú Amigo fiel Brindar Tu perdón A este amigo Que falló Quiero Jesús Quiero Jesús Quiero de nuevo Estar Junto a Ti Hoy quiero Volver A Ti Querido Jesús Volvemos a Ti Volvemos a Ti Señor Y Tú no te has llevado Ninguna sorpresa Con nosotros Porque ya Tú sabías Que te íbamos a ofender Cuando nos llamaste Cuando nos creaste Cuando nos elegiste Y sin embargo Este amor tan grande Que has pagado Con Tu sangre Que has pagado Con Tu sufrimiento Para restaurar Todo lo que yo he dañado Y ese sufrimiento Tuyo Jesús Ha unido Las lágrimas De la Virgen María Las de todos los santos Y el dolor De los inocentes Es un precio Tan alto Para que yo pudiera Tener perdón Yo recibo Tu perdón Señor En esta mañana Recibo Tu abrazo Me dejo Poner por Ti Mi vestido nuevo Mis nuevas Sandalias Tu anillo En mi dedo Acepto La fiesta De Tu perdón Y de Tu misericordia Bendito Y alabado Seas Señor Por Tu gran bondad Gloria a Ti Jesús Eres santo Eres bueno Que hermoso Eres Jesús Que Tú pagaste Todos mis pecados Y que Tú me diste La vida eterna Bendito seas Por siempre Gracias Jesús Alabado seas Señor Nadie Nos podrá apartar De Tu amor Jesús Nadie nos podrá apartar De Tu amor Porque Tú dices En Tu palabra Que nos has marcado Como un tatuaje En Tu brazo Un tatuaje No se borra nunca Y nos has dicho Que nos has dado Un amor tan fuerte Como la muerte Justamente tan fuerte Que te llevó a Ti A la muerte Y por eso Tú nos dices En Tu palabra Que las montañas Cambiarán de sitio Y las colinas Cambiarán de lugar Pero Tu amor Por nosotros Nunca cambiará Jesús Gracias Señor Gracias Por Tu inmenso amor Jesús Aunque esté cansado Y agotado Con un peso enorme En mi costado Yo te seguiré dando La gloria Pues sé bien En quien he confiado No eres hombre Para que mientas Con Tu diestra Señor Me sustentas Y Tu gozo Es mi fortaleza Me levanto Jesús Y proclamo Tu nombre Nada me separará De Ti Señor Nada me separará Si caigo Me has de levantar Nada me separará Nada me separará De Ti Señor Me has amado Y es Tu amor Más ancho Y más profundo Que amar Aunque esté cruzando Un gran desierto Y aunque todo Me parezca Me parezca Incierto Yo te seguiré Dando la gloria Te bendigo Y me das La victoria No me dejas Ni me desamparas Y me cubres Señor Con Tus alas Tu misericordia Es para siempre Me levanto Jesús Y proclamo Tu nombre Nada me separará De Ti Señor Nada me separará Nada me separará Nada me separará Si caigo Me has de levantar Dios Nada me separará De Ti Señor Señor Me has amado Y es Tu amor Más ancho Y más profundo Que el mar Nada me separará De Ti Señor Nada me separará Si caigo No me has de levantar No me has levantar Nada me separará Nada me separará De Ti Señor Me has amado Y es Tu amor Más ancho Y más profundo Que el mar Amén Mi Mi Es Y Mi Gracias.